A mí yo no tengo ninguna notificación y no tengo por qué ocultarlo. El equipo legal de la actriz y cantante Ninel Conde aseguró que ella no se quedaría de brazos cruzados después de que la periodista Anabel Hernández escribiera acerca de ella en su más reciente libro. Ahora, a través de una entrevista, Anabel aseguró que Ninel no ha interpuesto ninguna querella legal en su contra. Pues no, yo hasta este momento cero notificaciones, ¿eh? Cero. Hace unos cuantos días, el director de la revista TV y novelas Gil Barrera reportó que Ninel Conde ya se había presentado con las autoridades competentes. Su objetivo, señalar legalmente a Anabel Hernández por los señalamientos que hizo en su libro, asegurando que ella tuvo una relación amorosa con una persona que hacía negocios no muy legales que digamos. Si el señor dice que yo fui notificada, que muestre algún documento donde diga que yo fui notificada. A pesar de que sería una querella legal en su contra, Anabel aseguró que tal vez esa notificación ha tardado en llegarle. En caso de recibirla, Anabel se dijo completamente lista para poder responder, ya que ella asegura que lo escrito en su libro es 100% la verdad. Yo voy a defender hasta sus últimas consecuencias lo que escribí en el libro. Anabel comentó que de todas las investigaciones acerca de Ninel Conde, medios de comunicación ya habían hablado al respecto de eso en el pasado. Esas investigaciones son públicas y en su momento por supuesto que se señaló directamente a Ninel Conde. Son públicas, están ahí los expedientes en la Fiscalía General de la República sobre Ninel Conde. En esta misma entrevista para Chisme No Like, Anabel recordó que fue lo que no le gustó para nada a Ninel Conde, ya que ahora supuestamente estaría preparando acciones legales en su contra. El presunto labor de dinero que ella ha gestado, recursos que habría recibido. Finalmente, Anabel Hernández dio a conocer que tiene muchísima confianza en lo que ella escribió. Recordemos que además de todo el escándalo con Ninel Conde, Anabel también está involucrada en una querella legal en contra del actor Andrés García. Sin embargo, la escritora mencionó que probablemente Andrés García esté algo confundido. Lo que sucede es que en diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer esta información. La autora de diversas investigaciones periodísticas explicó a este medio que su denuncia contra Andrés García es por un denuncio criminal, así que solo recibirá aviso por parte de las autoridades. En caso de que la investigación requiera una declaración, cuando se trata de una denuncia por denuncio moral, la persona señalada sí recibe una notificación inmediata. Recordemos que en su momento el actor Andrés García aseguró que Anabel únicamente decía cosas que no eran ciertas. Para poder ganar publicidad y así obtener algo de dinero para poder comer. Por sentirse fuertemente señalado, Andrés García se fue con todo en contra de Anabel. Pero por supuesto, la periodista no se quedó callada. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.